En la estación del Metro Revolución, desenrédame el cabello, vamos, desenrédame el cabello. Él se acostó en las vías, eran las diez de la noche, y él sabía que ese día no lo vería. Ella lo esperaría toda la noche, por siempre, mientras él cerraba los ojos bien también. Desenrédame las pestañas, vamos, desenrédame las pestañas. Él cerró sus ojos y le pasó su vida en un instante, como dicen las abuelas, que al morir lo enseñó. Luego, el fuerte chilear de las antas en su cuerpo, en su cráneo, explotando sus pensamientos, sus sueños, los sentimientos, deslocamos el delirio, la pasión. Vamos, desenrédame ahora los bellos públicos. Ella se perdería con el tiempo en la ciudad, y nunca, nunca, nunca más consumaría la cita clandestina. Desenrédame de esta existencia, vamos, desenrédame de esta existencia. Gracias. Gracias.